Todo progreso se paraliza y se va el año viejo para la más grande fiesta de contraeternidad Resiguiendo el año nuevo 2019 Ven con toda tu familia al Quirón Guayaga Este lunes 31 de diciembre desde las 5 de la tarde Goza con el megatonazo de fin del año Llega la banda típica de los hermanos Obsolón de Nuevo Progreso Orquesta Folclórica, los titulares de América Orquesta típica, los mixtos de Cajamarca A pedido de su público, mejorna desde Tingo Manía Malté, su máxima expresión Y por primera vez directamente de TV Perú, Canal 7 Llega la voz que canta y encanta Rosa Bella, Rosa Bella del Perú La dulce tierna que recorre Sudamérica y Europa Rosa Bella Habrá presentación de danzas con el grupo Tacbas Perú Luces, fantasía en el cielo Y mucho más Lunes 31 de diciembre Desde las 5 de la tarde Todos al Quirón Guayaga Ausfician Radio Caribe Radio Caribe 103.7 Millón de la zona Margarita Quispe Límica odontológica Toribio Transportes Beto Organiza Doctor Juan Toribio Alcalde electo 2019-2022 ¡Feliz año nuevo 2019! ¡Te desea tu alcalde amigo! ¡Cuanto vivio! ¡Te esperamos!